Cuando me enamoré de ti Aquellos momentos que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionada De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionada Y hoy solo quedé ilusionada De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Otra vez Te sigo esperando Te sigo esperando Aquellos momentos Estoy añorando Estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Estoy añorando Te sigo esperando Te sigo esperando Estás feliz con ella Si te ame como yo Y te sea fiel Si abrigue con ternura Tu vivir Aquí Ya nada importa Pues ya no estás tú Solo mantengo viva la esperanza Que vuelvas a mi lado Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperes a mi lado con tu amor Te esperaré Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver conmigo Amor No sé si tú serás feliz con ella, si te ame como yo y te sea fiel, si abrigue con ternura tu vivir. Te esperaré, como esperando un nuevo amanecer, como una madre espera a su bebé, cariño. Te esperaré, aunque transcurra el tiempo sin saber que nunca más pensaste en volver conmigo. Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito, amor como este he sentido jamás, te espera tu nido, mi vida es vacía si tú aquí no estás. Y no estás conmigo, me duele decirlo, desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti. Te siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti, regresa y te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz. Y no estás conmigo, me duele decirlo. Desde hace unos días, no sé más de ti, te siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti, regresa y te pido. Mis lágrimas faltan si lloro por ti, yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito. Yo te necesito. Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete a olvidar todo esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás No, 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 no Música Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Esos que se presumen que son los reyes de la comunicación Andan de casa en casa Cuentan las cosas y hasta le echan su pilón Esos que se levantan Muy tempranito nada más a fastidiar Pierden todo ese tiempo Que deberían emplearlo más en trabajar Que la pobre Lupe Ya no tiene lana Se la gastó en chupe Su viejo Manuel Que el compadre Pepe Es un coscolino Es un coscolino Que por ahí lo vieron Con otra mujer La verdad es que cansada estoy Del fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate No puede ser Ya no quiero huir nunca jamás Del fíjate, fíjate, fíjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Música Esos que se levantan Muy tempranito nada más a fastidiar Pierden todo ese tiempo Que deberían emplearlo más en trabajar Que el pobre cuñado Es un mantenido Que nunca ha sabido Lo que es trabajar El viejo de Alejo Es retempedante Y tiene un amante Que lo va a arruinar La verdad es que cansada estoy Del fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate No puede ser Ya no quiero huir nunca jamás Del fíjate, fíjate, fíjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Música Cómo dejar de amarte Vida, vida, cómo Si aún estás muy adentro en mi corazón Si en cada beso que nos dimos En cada sueño que tuvimos Se despertaba en mi alma una ilusión Cómo olvidarte ahora, vida, cómo Si hasta al tocar mis manos te siento a ti Siento que aún estás conmigo Y que eres mi más fiel amigo Ves, no te has arrancado de mi sentir Tanto lo que recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño Con todo el himno de mí Todo lo que gritaba nuestro sentir Hasta donde tú estés Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí que se te olvidó Es la ilusión más grande Que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio ¿Cómo olvidarte ahora, vida? ¿Cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti Siento que aún estás conmigo Y que eres mi más fiel amigo Ves, no te has arrancado de mi sentir Tanto lo que recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño Fue lindo vivir Todo lo que gritaba nuestro sentir Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí que se te olvidó Es la ilusión más grande Que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio ¿Cómo dejar de amarte? Vida mía Como quisiera tenerte Ahora que siento tanta nostalgia Como quisiera escucharte Esas palabras que me hacen falta Pero el destino ha cambiado Mis ilusiones por decepciones Y aunque la vida se alarga Ya no han de unirse nuestros corazones Y pensar que ya eras mío Y mi alma te entregué Una noche se ha marchado Y esa noche debe ser Hoy me invade la tristeza Y la llevo muy dentro de mí Y recordando tan solo Que te tuve y te perdí Y pensar que ya eras mío Y mi alma te entregué Una noche se ha marchado Una noche se ha marchado Y esa noche te besé Hoy me invade la tristeza Y la llevo muy dentro de mí Y recordando tan solo Que te tuve Y te perdí Y te perdí Y te perdí Que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Es triste y mágica que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Ahora que tú estás conmigo Te pido Que nunca vayas a dejar este nuestro nido Tú sabes que hoy lo más hermoso Es amarnos Y ahora lo más doloroso Sería separarnos Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Es triste imaginar las despedidas Aquí en nuestro amor están prohibidas Es triste imaginar las despedidas Es triste imaginar Y a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuantas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Voy a llorar al partir de ti De ti partiré Necesito de un compañero que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Yo necesito de un compañero, que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar. Necesito un compañero.